Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos dónde tiene su origen la mentalidad de escasez. Número 1. Experiencias pasadas. Las experiencias pasadas desempeñan un papel fundamental en la formación de la mentalidad de escasez. Las situaciones en las que hemos experimentado una falta de recursos, ya sea en términos de dinero, tiempo, afecto o cualquier otra cosa que consideremos valiosa, puede dejar una huella duradera en nuestra forma de pensar. Por ejemplo, si una persona creció en un entorno económico desfavorecido donde constantemente se enfrentaba a la falta de dinero para cubrir necesidades básicas, es probable que haya desarrollado una mentalidad de escasez en relación con el dinero. Esta persona puede haber internalizado la idea de que siempre habrá una falta de recursos económicos y que nunca tendrá lo suficiente para vivir cómodamente. Como resultado, pueden adoptar comportamientos y actitudes de ahorro excesivo, miedo a gastar o dificultad para disfrutar de los momentos presentes debido al constante temor a quedarse sin dinero. Número 2. Entorno social y cultural. Nuestras interacciones con amigos, familiares, compañeros de trabajo y la sociedad en general pueden influir en cómo percibimos y en cómo pensamos sobre la disponibilidad de recursos. Si crecemos en un entorno donde las personas constantemente hablan y actúan desde una mentalidad de escasez, es probable que internalicemos esas creencias como normales y las adoptemos como propias. Por ejemplo, si en nuestra familia se enfatiza constantemente la falta de dinero o la necesidad de ahorrar cada centavo, es probable que crezcamos con una mentalidad de escasez en relación con el dinero. Del mismo modo, si nuestro círculo social está compuesto por personas que siempre hablan de la falta de oportunidades o de las dificultades para lograr el éxito, es probable que adoptemos esas creencias limitantes. Asimismo, los mensajes mediáticos y publicitarios también influyen en nuestra mentalidad. Los anuncios a menudo se centran en crear una sensación de falta o insuficiencia para motivarnos a comprar productos y servicios. Nos presentan imágenes de personas exitosas y felices que aparentemente tienen todo, lo cual puede generar una sensación de carencia en nuestras propias vidas si no nos ajustamos a esos estándares de consumo. Número 3. Creencias limitantes. Las creencias limitantes pueden variar de una persona a otra, pero algunas comunes asociadas a la mentalidad de escasez incluyen. Creencia en la falta de merecimiento. Algunas personas pueden creer que no merecen tener abundancia o prosperidad en sus vidas. Estas creencias autodevaluantes pueden surgir debido a experiencias pasadas, patrones de pensamiento negativos o mensajes culturales. Como resultado, pueden tener dificultades para recibir y disfrutar de lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Creencia en la competencia feroz. Algunas personas pueden creer que están en constante competencia con los demás por los recursos limitados, lo que genera una mentalidad de escasez. Esta creencia puede llevar a una mentalidad de yo contra el mundo, donde se percibe a los demás como amenazas o rivales en lugar de colaboradores potenciales. Desafiar y cambiar estas creencias limitantes es fundamental para desarrollar una mentalidad de abundancia. Esto implica cuestionar las suposiciones negativas, reemplazarlas por pensamientos más positivos y realistas y buscar evidencia que demuestre que las creencias limitantes no son necesariamente verdaderas. Para saber más acerca de psicología, ve el siguiente video. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Por el momento esto ha sido todo, atentos al siguiente video. Hasta la próxima.